Mikael Agpon, 45 años, es el hombre que asesinó a cuchilladas a cuatro policías el pasado jueves. Se había convertido al Islam hace una decena de años y había dado muestras de radicalización, pero la cúpula policial no lo advirtió. Llegó incluso a justificar el atentado contra la revista Charlie Hebdo, otra señal que pasó inadvertida en su expediente. Trabajaba en la jefatura de policía, en la que asesinó a sus compañeros desde hace más de 20 años. Como informático tenía acceso a información reservada y a ficheros de contenido secreto. Información que no se sabe si hizo o no llegar a terceros. Los investigadores han encontrado en el domicilio del asesino un pendrive con datos y las coordenadas de decenas de policías y también con vídeos de propaganda del Estado Islámico. La Asamblea Nacional ha anunciado la creación de una comisión de investigación y la oposición pide que dimita el ministro del Interior, Christophe Castaner. Quien ha reconocido fallos en la seguridad, pero ha dicho que no va a dimitir y ha advertido que el terrorismo puede seguir golpeando a Francia. El riesgo continúa siendo muy elevado, ha dicho Castaner, y ha dado este dato. Los servicios de información de Francia han permitido evitar, en los últimos seis años, 59 ataques terroristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!